hola muchachos de clases clans hoy vamos a coger las 3000 copas estoy seguro de que las voy a conseguir hoy mejor dicho vamos a conseguirlas sin mente listo aquí tengo la tropa creo poder ganar luego les explico porque ahí vamos let's go y y y ¡Suscríbete! 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 Esperemos a ver qué pasa ¡Yo tengo fe en que sí! ¡Rayos! ¡Vamos, vamos! Toca gente muy fuerte Ojalá que no alcancen a entrar Estoy asustado Es que esas brujas juntas, mejor dicho, son espantosas Y las defensas El ataque terrestre contra ellas Mejor dicho, el ataque aéreo contra ellas casi no es nada Porque lo más importante aquí es el nuevo cañón que nos sacaron de dar Pero ahí para adelante las defensas aéreas muy malas Ahí va a alcanzar la puntuación Esperemos que no Bombas, bien Rayos La casa, la casa, la casa Bien, 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 bien Uy, solamente Yo creo que falta una batalla nomás Vamos a acelerar acá Vamos a acelerar Sé que hay unas tropas, mejor dicho, el corazón está a mil Sé que lo vamos a lograr Claro que sí Claro que sí Más, mejor dicho, tengo la piel de gallina De gallina Ya casi Rayos Caramba Vamos a acelerar acá Vamos a acelerar acá Arriba Especial para para 64 Ay caramba Lo logramos 3000 Listo y para que vean que no miento Que es que tenía la piel de gallina 1000 gemas Y 5000 de recompensa Ahí están Nivel 101 Lo demás es por deporte Les voy a explicar como hice para llegar a las 3000 Estoy ya en lo último Y tengo mejorado Casi lo máximo Todavía no La actualización del Super P.E.K.K.A. sale en diciembre Todavía falta Pero mire como tengo los personajes Y no pues ya era hora Lo que pasa es que Lo último que hice fue tener todos los Los campos para personajes O sea son 5 Y ustedes mejor dicho Ustedes saben que las brujas Mejor dicho Entre más brujas Más baraba la vaina Pero ustedes No van a poder llegar a 3000 Sino hasta que estén en las últimas Porque el juego es un poco desigual Pero igual no se rindan Let's go Un saludo ¿Estás bien? Gracias.